¡Hola, soy Nani! Bueno, hoy tenemos aquí de nuevo el arcade stick Mi arcade stick doble Que lo hice hace poquito, como visteis en el vídeo Bueno, la verdad es que funciona bastante bien He jugado un poquito, no he tenido mucho tiempo Pero bueno, le he podido dar un poquito Pero es que me ha llegado una piececilla y voy a hacer un poco de upgrade Y os comento alguna cosa que he modificado Para que vaya mejor Que bueno, como sabéis, lo hago yo artesanalmente en casa Y no tiene por qué quedar perfecto en la primera Pero bueno, lo importante es revisarlo Y mejorarlo para que el acabado sea correcto Bueno, antes de dar la vuelta Porque ya he estado trasteando Y os comento Aquí, como se ve Aquí estoy haciendo tope en esta esquina En esta, en esta, en esta Y esto es porque tiene un receptor cuadrado El arcade stick es estilo un clon sangua Y lleva esta pieza que se puede intercambiar Y como veis, esto lleva aquí dentro un cuadradito Este cuadradito se podría sacar Intercambiar por otras piezas que hay, ¿vale? Entonces ahora mismo estaría colocado así Entonces por eso cuando llego aquí La posición se queda clavada Y cuesta un poquito Porque hace esta parte recta Hasta llegar a la otra diagonal, ¿vale? Si la cámara me permite Voy a intentar enseñaros el otro lado Que aquí ya lo he cambiado ¿Vale? Lo tengo ahora mismo el arcade stick abierto Y es que me ha llegado esta pieza Que es el receptor de estilo sangua hexagonal ¿Veis? Esto va colocado así Entonces ahora aquí Si veis Veis como va haciendo también Diagonales y las direcciones completas Y va haciendo todos los laterales Sin quedarse trabado en las esquinas Digamos, ¿vale? Tiene como más esquinas el hexágono Entonces permite dibujar mejor los círculos O las direcciones que queramos hacer Esto no es obligatorio Ni mucho menos Y realmente Prácticamente todos los arcade stick Siempre van con el cuadradillo este Que te permite picar las ocho direcciones Pero, bueno Que no hace falta cambiarlo Lo que pasa es que yo ahora ya me he acostumbrado a estos Y los que son de estilo japonés Estilo sangua Le cambio y le pongo el hexagonal Porque es que me he acostumbrado Y me va mucho, mucho mejor Este receptor también Bueno, ahora mismo estaría colocado así Esta pieza la podemos girar y ponerla aquí Y quedaría una cosa así Que sería como una especie de rombo Y esto lo que hace es que no se piquen las diagonales Que solamente puedes hacer arriba, abajo Izquierda, derecha Pero no se piquen las diagonales Que esto en juegos arcade muy, muy antiguos Que eran solamente de cuatro direcciones Estilo Pac-Man, por ejemplo Va muy bien Porque así no pierdes el movimiento, ¿sabes? No pierdes aquí la dirección en la diagonal Directamente vas a las posiciones Que son las importantes La de subir, bajar Izquierda, derecha Entonces, a ver, si puedo enseñaros Lo que tengo aquí por detrás Que lo tengo ahora El arcade medio abierto, como digo Aquí está El arcade stick A ver si lo puedo apoyar aquí más o menos Y aquí como veis Ya tiene cambiado el restrictor Tiene puesto el hexagonal Y bueno, ahora falta cambiar el del otro lado Un problema de un fallo mío ¿Vale? Que hice Que como comento siempre Yo esto lo hago a mano Entonces hice los agujeros Este agujero parece que lo hice un poquito grande Y el botón bailaba un poquito No se salía ni mucho menos Pero giraba un poco sobre sí mismo No pasaba nada Porque estaba bien enrasado y bien la medida Pero bueno, me molestaba un poquito ese giro Entonces bueno, lo que he hecho solamente Ha sido poner un poco de cola De cola caliente Estas de pistola de silicona Y bueno, así ya queda bien sujeto Y ya no hay problema de que se muevan ni giran Igualmente esta cola Haciendo un poco de palanca Un poco estirando un poco Se puede quitar Si quisiésemos cambiar el botón O lo que sea Sobre todo es muy importante Los botones Bueno, no lo vais a ver Pero aquí tiene la grapita Digamos que es lo que hace la fuerza Para que no se vaya para afuera Pero aquí tiene una ventanita Que se ve el mecanismo Como sube y baja Sobre todo no pongáis el pegamento Aquí dentro de esta ventanita Porque entonces Estaréis encolando el mecanismo Y no se moverá ¿Vale? O sea que eso cuidado Entonces como digo Este fallo mío ya está reparado Está cambiado el receptor Porque me han llegado hoy Y he aprovechado para cambiarlo Y después otro fallo Que tiene el arcade stick Que bueno No es que sea un fallo muy grave Pero que bueno Me molesta un poquito Ya que esto lo voy a arreglar Aquí le puse Creo que no lo expliqué mucho En el vídeo la verdad Pero bueno Aquí le puse estas láminas Que esto es como una especie De antideslizante Es una esponjita Que es antideslizante Que va muy bien He puesto una superficie Bastante grande Porque así el arcade stick No se mueve del sitio Cuando lo apoyas en la mesa Aunque lo empujes Digamos No se acaba de mover del sitio Lo único que pasa Es que Bueno Esto va atornillado Aquí en la esquina Más o menos está bien Fuerte atornillado Aquí en el centro También llevan unos tornillos Bueno Ahora no está bien puesto Porque aquí va la otra plancha Del otro lado Porque esto como ya comenté Es una plancha de plástico No es metálica Lo suyo sería que fuese metálica Pero bueno No esté tan grande Pues mira Lo pusieron de plástico Pero aquí lo que pasa Es que se hunde No pasa nada Porque no se nota Ni mucho menos jugando Pero no sé Queda un poco raro Que se hunda Por el medio Si os fijáis aquí Que sería lo mismo Tiene este tope Aquí y al otro lado también Pero bueno Parece que tiene bastante juego Entonces permite que se hunda Entonces lo que voy a hacer Va a ser poner un poquito De este foam mismo De esta esponjita Por el lado de debajo Para evitar que esto se hunda Porque bueno No pasa nada Pero ya que estamos Lo dejamos bien No pasa nada Y bueno Ahora ya está puesta La esponjita dentro Lo he atornillado Para verlo Y bueno Como veis Se sigue hundiendo Un poquito Lógicamente Porque lo que he puesto Es una esponja Que es blanda Pero por lo menos Ya no choca Y ya no hace el ruido Ese de plástico Y queda bastante más Más prieto Que no antes Aunque ya es bastante pesado Le voy a añadir un poquito De peso extra Estos son unas platinas Que son Creo que son para unir muebles O algo así Son unas platinas metálicas Y bueno Pesan unos 150 170 gramos Cada una Y bueno Y bueno Con estas cuatro Serán unos 700 gramos extra Que bueno Realmente no es mucho Pero bueno Así le hacemos un poquito Un poquito más pesada La base Lo suyo sería hacerlo Con unos plomos De submarinismo O una cosa así Pero bueno Esto es lo que tengo Ahora por aquí a mano Aquí tenemos ya de nuevo El arcade stick Ya con todas sus Nuevas mejoras Con los sticks Con el restrictor hexagonal Con esas esponjillas Para que no Para que no se mueva La parte de abajo Los botones Bueno Ese de ahí Con el Un poquito de pegamento Para que no se mueva Y bueno Y el peso extra Yo creo que ha sido Un upgrade Que lo hemos hecho Al mando Y nada Tocará volver a probarlo Un poquito A darle un poquito De unas horas de juego Y a ver que tal funciona Pero bueno Yo creo que si antes Ya iba bien Ahora mejor todavía Y ya está Espero que os haya gustado El vídeo Y ya sabéis Like Suscribir Y activar la campana Para nuevos vídeos Nos vemos